Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. La industria carnívora está en el ojo de los ambientalistas. Las grandes cantidades de metano que producen las vacas hacen que científicos y empresarios busquen alternativas. Esto no es carne, pero eso no es lo más sorprendente. Estos platos de origen vegetal tampoco salen de una cocina tradicional, sino de una impresora 3T. Y su destino son restaurantes en toda Europa, o al menos ese es el plan de la empresa emergente israelí, Redefine Meat. Su apuesta, que su sabor sea igual al de la carne. Aquí estudiamos la carne animal, la textura, la consistencia, la terneza, la jugosidad, todas las propiedades que proporcionan a la carne su dimensión sensorial. Y luego sabemos cómo imitarla en nuestra carne. El producto se elabora con soja, guisantes y garbanzos, entre otros. Con los mismos ingredientes, muchos otros alcanzaron grandes logros en cuanto a sabor. Pero aquí prestan especial atención a la apariencia de la carne. A la hora de crear mi filete, tengo una biblioteca con algunos parámetros. Puedo elegir cada uno de ellos y ajustarlos a lo que quiero. Eso me permite definir el tipo de marmoleado, la grasa interna o la externa. Efectivamente, su aspecto es el de la carne real. Pero ¿podrán convencer a los paladares de los consumidores en Alemania, Francia o Italia? En anteriores ocasiones les hemos mostrado el deshielo de los casquetes polares, principalmente en la Patagonia. Ahora les vamos a mostrar el otro lado. Los glaciares suizos se transforman. El deshielo de los glaciares suizos en 2022 está siendo alarmante. Esto debido al doble efecto de un invierno seco y una intensa ola de calor en verano. Tres kilómetros cúbicos de hielo se han desvanecido, lo que representa el 6% del volumen total de los glaciares suizos. Esta situación podría empeorar a futuro, como lo explica este profesor de glaciología. Si estos extremos continúan así, veremos desaparecer los glaciares mucho antes de lo que se teme. De acuerdo con los escenarios climáticos, se espera que para el 2100 todavía se vea algo de hielo en las zonas altas. Pero si no se protege el clima, si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, no quedará casi nada de hielo para el 2100. Esta situación es crucial para un país en el que la hidroelectricidad proporciona más del 60% de la producción total de energía. Según el profesor de glaciología, si dentro de 50 años se dieran las mismas condiciones meteorológicas, los glaciares desaparecerían prácticamente y por tanto no podrían suministrar agua. Si el mundo cambió con la tecnología, ¿por qué no habría de hacerlo también la educación? Esta es la escuela digital en Chile. El pequeño Liceo Hernández Magallanes destaca por ser la escuela secundaria interactiva más austral del mundo. Está construida por debajo del paralelo 53, en plena tierra de fuego. El espigado y moderno edificio está ubicado en Porvenir, territorio chileno, remoto y de climatología hostil, en el que los adolescentes de entre 12 y 18 años estudian de forma holística gracias a un proyecto de la Fundación Profuturo, auspiciada por las fundaciones de las empresas españolas Telefónica y La Caixa, y sustentado en las tabletas y la fibra óptica. Mauricio Martínez, uno de los expertos que forman a maestros de escuelas lejanas o vulnerables en el sistema digital de educación del siglo XXI, explica. Es un cambio sideral. Las comunidades educativas acá tenían hasta hace muy poco tiempo conexión muy limitada a internet. Tenían mucha dificultad para conectarse con pares que les ayudaran a mejorar sus metodologías educativas. Agustín Caro, de 15 años, es un joven que quiere convertirse algún día en piloto comercial, una profesión esencial en esta zona del globo, aislada por los hielos en invierno y conectada por una única carretera que debe sortear cientos de estrechos y fiordos. Así nos cuenta su experiencia. Ha cambiado bastante en realidad, ya que antes el internet no era tan bueno, y ahora con la fibra uno vuela, o sea, vuela, es más rápido. Aparte de ser más entretenido, tienes más facilidades de estudio digitalmente. Su compañera Javiera Recaval, también de 15 años, utiliza la tecnología para seguir las páginas de moda. Quiere ser la primera diseñadora de alta costura nacida, crecida y educada en el lugar donde acaba el mundo. Uno trabaja más en grupo y puede socializar mejor. Magdalena Breyer, directora general de Profuturo, destaca que este método permite a los chicos de porvenir trabajar un itinerario formativo en neurociencia, innovación educativa e innovación tecnológica, igual que cualquier niño en Estados Unidos, de Europa, con el mismo tipo de formación y acceso a los mismos materiales. Es impresionante ver que la educación digital lo que favorece precisamente es la igualdad de oportunidades en los lugares más remotos del planeta. Y a eso se dedica Profuturo, precisamente a eso. Por venir, capital de una pampa fría y ventosa a la que llegaron hace más de 500 años los conquistadores españoles, se hizo famosa precisamente en la pandemia por las imágenes de sus habitantes subidos a los tejados tratando de captar alguna señal de Internet. Desde febrero pasado, el mundo se detuvo ante la incertidumbre que genera la guerra de Rusia contra Ucrania. Y la industria del cine también ha sido de las más afectadas. Como refugio de las bombas y refugio para el alma, los cines de Ucrania se han reconvertido para proteger a sus espectadores del fuego y de la crudeza de la guerra. En este centro cinematográfico de Leópolis se proyecta un documental sobre la batalla y el fallido intento ruso de conquistar Kiev desde el punto de vista de un bloque de viviendas de Ostomel. El director de la cinta, Víctor Storm, cuenta como durante 12 días sus vecinos aguantaron el terror del asedio ruso hasta la completa retirada de los militares. El cine es una de las industrias que más se ha visto afectada desde el comienzo de la guerra. El estrés y las sirenas disminuyen el interés por las películas, igual que las dificultades económicas hacen que menos gente pueda pagar las entradas, nos cuenta ya Rosaba Yacovleva, responsable de programación del centro. La acompañamos a los bajos del edificio, reconvertidos en un refugio de antibombas para los residentes del barrio. En las primeras semanas de la invasión, el centro llegó a albergar hasta mil desplazados. Ahora se prepara para afrontar el frío invierno ucraniano. Yacovleva destaca que dar cobijo a los ciudadanos es más importante que la proyección de películas, aunque de momento esta sala está decidida en no abandonar su función cultural. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura, aquí y en noticiasncc.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana.